Ok amigos, inicia entonces la partida de semifinales entre Evgeny Tomaszewski y Peter Spiedler La primera partida 5 minutos con 2 segundos de incremento, ok, esta es una apertura inglesa Alfil G2, las negras aquí probablemente pueden reacer caballo C6 como opción, alfil C5 También de hecho se transpone, luego se hacen estas jugadas también de forma distinta Este caballo C3, ok, vamos a ver, o caballo C6 o enroque corto, ambas son opciones naturales flexibles C6, vaya, ok, las negras no ocultan las intenciones de querer realizar D5 de una vez A ver que harán entonces las blancas Continuarán de lo más natural caballo F3 O realizarán otra jugada como E3 y caballo 2 Pues yo pienso que caballo F3 puede ser una opción, lo que pasa es que en esta apertura se pueden realizar variantes diferentes Ok, E3, también con la misma idea de más adelante expulsar a ese alfil en D4 Vamos a ver como continúa esta partida Que puedo hacer es vivirle ahora, tal vez no quisiera ser D5 de una vez, sino D6 Que es en roca, caballo G2 D5, ok, de una vez De una vez hace D5 Peón por, peón por Y me imagino que ahora ha con caballo Ok, ahora me imagino que las blancas tienen la opción de realizar E4 Aunque tal vez quisieran de primero Hacer enroque corto Vamos a ver Vamos a ver, no quisiera que este caballo esté bailando mucho por ahí Ok, ahora Tomaszewski Captura, ok Luego de peón por, ahora sí, D4 Ok, peón por, vamos a capturar aquí de caballo, no de peón Ok ¿Puede venir alfil B4? Sí, pero No se ha creado problema para Para las blancas Estamos, digamos, en una posición que se conoce como un tema de peón aislado Ahora, si aquí las blancas Enrocan, las negras pueden capturar Y también las blancas crearán un peón aislado Al capturar en C6 Ahora ya este peón ya no está aislado Simplemente Que las negras tienen tres islas De peones Se enrocaron de una vez Porque ya venía la actividad de las piezas negras Ahora que se puede realizar aquí Alfil A6 Torre 1 Alfil B4 Las blancas tienen Alfil D2 No se logra algo Pero bueno, con alfil A6 se gana tiempos atacando la torre Ok Hay que tratar de También defender esta debilidad Si más adelante se va A atacar al alfil Que se puede realizar aquí entonces Para Spidler A ver Alfil F5 Puede ser una opción Tal vez Tal vez sí, tal vez no Las blancas quisieran Darle vida a su alfil Tal vez con la jugada B3 Seguido de alfil B2 Ok, alfil F5 Jugó Spidler E insisto Se debería, creo que ya Tratar de activar esta pieza Con alfil D2 de una vez No lo creo Porque creo que las negras Bueno, no lo sé Realmente No lo sé Pero pienso que B3 Y alfil B2 se ve natural Para que la torre también venga a presionar Ok, alfil D2 Alfil D2 Con la idea de colocar el alfil en C3 Una posición Con solamente la pareja de alfiles Y las torres Dama B6 Se presiona en B2 Si se realiza alfil C3 No sé si la idea de las negras Es realizar alfil B4 No lo sé Ok, torre C1 Defensa indirecta del peón Porque dejaría el alfil indefenso Tal vez aquí una de las torres Debería ir a defender este peón Para que este alfil mueva Vamos a ver Podrá existir también ideas de Darle una casilla de escape Solo al rey Como una jugada de espera Para ver qué hacen las blancas Otra jugada interesante No sé si sea A3 Con la idea de sacrificar Y luego venir con alfil B4 Ok, alfil E7 Es Bidler, ¿no? Ahora sí se amenaza a capturar este peón Así que Lo defiende Ok Claro que igual el peón en C6 Estaría indefenso Cuando se capture en B2 Torre FD8 Ok, vamos a ver Dama A4 Poniendo presión Aquí en C6 Poniendo presión Y esta torre de hecho Estaría también Con buena actividad Aquí Con buena actividad Una jugada Ah, por cierto Se está amenazando Alfil A5 Esa es la primera amenaza seria Así que las negras lo evitan Con elfil Con el Avanzando el peón Ok, tres minutos Dos minutos para las blancas Dos minutos para las negras Por fin torre FD1 ¿Se puede incomodar a esta torre Con alfil G4? Yo creo que no Porque esta torre Puede tener esta casilla Ok Alfil E6 Con esa jugada Siento que la idea De las negras Es poder ganar más espacio Con la jugada C5 Vamos a ver ¿Qué se puede realizar aquí Con la posición Con la pareja de alfiles Hay que ser muy cauteloso Con los avances De peones Porque Crear debilidades Cuando están las parejas De alfiles Es delicado Delicado Torre D2 Ok, flexible la jugada Torre D2 Ahora que pueden hacer Las negras ¿Qué pueden hacer? Alfil F8 Ok H4 Ganando espacio Pero con esta jugada Ya se está debilitando La casilla H4 Que bueno Lo mira la dama a distancia Ok Pero el tiempo pasa Dos minutos para Tomaszewski Un minuto y medio Para Spidler Hay que encontrar jugadas Jugadas Pero que jugadas realizar Que jugadas realizar Tensa la posición Tensa Tal vez Torre D2 Pero si esto ocurre Creo que viene alfil F5 No se estaría logrando Progreso Ok Torre CD1 Con esa jugada Me imagino que las blancas Quieren amenazar Es E4 Ok Dama C2 Alfil X Bueno Se capturaría de dama Y se está amenazando Esta idea Ok Dama C4 Clavando al alfil Torre de C1 Ok Que se está amenazando La captura simplemente Un minuto para Spidler Presión del tiempo Ok Tomaszewski Tiene un minuto y medio De hecho Las blancas pudiesen Realizar Bueno Que las negras Defiendan El peón En C6 Vamos a ver Que se puede Realizar aquí Esta jugada Será posible Si se cambian Las damas Esta torre Captura Si la dama Regresa El problema Si la dama Va a regresar Ahí va F8 Y esta torre Va a tener que mover Ok E4 Ya E4 Aquí se está rompiendo El juego Cambia radicalmente La naturaleza De la posición Con esa jugada E4 Por supuesto Este avance Es un error Por alfil Por peón O torre Por peón Aquí alfil Por D se debe capturar Es de dama De dama Para poner presión En C6 Así es Si se captura Se captura De torre Y esta torre Querrá colocarse En la casilla C5 Para que este peón Quede retrasado Así que Aquí las blancas Tienen Una fuerte iniciativa 30 segundos Para Svidler Defendiendo Esta posición Torre B8 Aquí Torre C5 Torre C5 Puede ser B3 Ok B3 de primero B3 de primero 20 segundos Svidler Que vas a hacer Este peón Está fuerte Ok Quiere venir A defender el peón Con el rey La pregunta es Que sucede Luego de torre C5 A torre C5 Será que vienes Entregando este peón Con A4 Porque Ajá Torre C5 Ahora esta jugada Torre B5 No es posible Porque se cambia Y se captura aquí Ok Las negras Decidieron entregar El peón Ajá Peón por Si se hace el fil Por peón Viene torre B4 Atacando estos dos peones Pero el al fil Puede venir a C2 A defender Aunque puede existir También torre por C6 Creo que torre por C6 Es más fuerte Porque luego de torre por torre Viene al fil Por peón Así que ahora las blancas Con ventaja En esta posición Tienen dos peones Dos peones Y puede resultar Decisivo ¿Qué ha sucedido Con los Relojes? No sabemos ¿Será que ya habrá Terminado la partida? Ah ok Aquí está Lo que pasa es que Entra una variante Pan pan Torre D3 11 segundos Torre D3 Bueno Este final Con un peón De más Creo que se puede ganar Se puede ganar Si el rey Va Al flanco de dama A apoyar El avance Del peón Aquí se puede realizar F3 Seguido de G4 Oh Torre F3 No F3 Ok G4 Y si Ahora el rey Va al flanco de dama A apoyar El avance Del peón Torre 3 Ok Y ahí va Ahora dice 4 Bueno Creo que torre C1 Hacke pero igual El rey va a B5 Ah ok Quiere invitar El cambio de Peones Si y de paso El rey está cortado El rey negro Está cortado Ya esto es No sé Cómo Cómo pueden hacer Las negras Aquí para Salvarse El plan de las blancas Es ir con rey C6 Rey C6 de primero Claro Tratando de evitar Que el rey venga Y si Svidler Abandonó Bueno Esperen la siguiente Partida En donde Svidler Tiene que ganar De forma obligada Para Ir a la partida Armagedón Así que Esperen Tiene que ganar 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 Tiene que ganar